Pues ahora le toca llorar y mucho por ti. Ahora siente realmente que tu rechazo es inminente. Yo no sé, no será para todos, pero sí veo que hay mucho rechazo de la parte de muchos de ustedes porque fue una persona que realmente se portó mal y nunca pensó que podía llegar a lo que está llegando, a lo que estás mirando ahora. Así que vamos a ver qué nos dice el video. Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Mira, de una buena vez ya esta carta se me está saliendo y esa carta significa que te están mandando a decir tus guías o te están mandando a decir el tarot que hay que ponerse en el altar correspondiente. Mira esto. Esta persona, una vez que estés en ese altar, esa persona va a sentir que ya tú no le estás haciendo el menor caso. Ahora es cuando esta persona va a sentir y va a saber realmente lo que es bueno, ¿no? Porque ahora sí es verdad que ya no eres la misma persona de antes. Ahora sí es verdad que va a empezar, como decir, a conocerte. Vamos a ver qué otra cosa. Aquí te veo, sí, que muy probablemente de tu lado puede haber una persona nueva que pueda estar, que pueda llegar a tu vida. Y aquí estoy viendo que esta persona con ese dolor inmenso va a tener que también hacer un cambio de ciclo. Ese cambio de ciclo probablemente puede ser como para, digamos, como para cambiar su manera de ser, a ver qué pasa porque probablemente su conducta quizás no le ayudó en nada con esta relación. Quizás ha sido una persona que en verdad ha querido poner, bordebajearte, ponerte a un lado, ¿cómo te digo? Rebajarte psicológicamente podría ser. Y ahora tú estás montándote en ese altar y ahora estás sabiendo lo que es. Y sigue, mira, sigue, tienes opciones, déjame decirte. Tú tienes tus opciones y esa persona a llorar para el valle. Sí que te lo digo, sí, señor. Esa persona a llorar para el valle. Y sí, aquí esta persona está sabiendo exactamente qué es lo que está pasando contigo. Esta persona está reconociendo que su conducta, su manera de ser, su ímpetu o su, digamos, como ese ego o ese orgullo de que es lo mejor, de que siempre por encima de la gente lo está reconociendo. Definitivamente lo está reconociendo, mi querido. Si te ha costado mucho, estuviste en la roya del amor, estuviste llorando, estuviste en verdad en una situación bastante fuerte, bastante crítica. Pero esta persona viene a hablarte, viene a decirte tantas cosas, viene a confesarte algunas cosas porque ya no puede más. Fíjate tú, mientras tú te estás montando en ese altar, esa persona cada vez bajando más. Está cayendo prácticamente en su propio hoyo, el hoyo que esa misma persona hizo contigo o ese hoyo en la que esa persona quiso meterte. Fíjate, tú no quieres más nada con esa persona. Yo estoy notando acá que tú no quieres nada con esa persona. Esa persona sabe que no puede arriesgarse a volver a cometer los mismos errores que cometió en el pasado porque no va a ser feliz ni contigo ni con nadie. Tú estás feliz, yo te veo magníficamente bien, súper feliz. Y esta persona sin poder tomar decisiones para contigo porque está notando definitivamente que tú te le estás yendo. Definitivamente te le estás yendo, mi querido. Y si mira, hay alguien que entra por la puerta principal y definitivamente esta persona sin la mínima esperanza. Esperanza. Vaya, vaya. Así que mira, así son las cosas de la vida, ¿sabes? No hay, tú no tienes nada que decirle a esa persona. Esta persona llora de tantos recuerdos y que te ve que cada día te le estás alejando. Eso es lo más duro que le puede estar pasando a esta persona. Es lo más duro que le puede estar pasando. Que después de que le quisiste, le amaste con locura, de verdad que hacías cualquier cosa, renunciaste a muchas cosas por esa persona. Era, era los ojos, eran tus ojos esa persona. Ahora que te vea de esa manera, que te vea tan indiferente y que ahora tengas opciones y que esa persona no pueda hacer nada. Bueno, mira, eso es como quien dice Paco G. Palco. Así que vamos a ver, vamos a seguir sacando más cartas. Vamos a seguir viendo qué otra cosa te dicen. Vaya, vaya. Mira, tú vas hacia adelante. Oye bien, tú vas hacia adelante con muchísima fuerza. Ya tú sabes cómo es todo. Ya tú estás más que claro o más que clara con todas las cosas que están pasando acá. Pero resulta que esa persona ahora necesita o va a venir a querer hablar contigo. Esta persona tiene que, como decir, tiene que sacar una carta bajo la manga, como decir, jugarse su última carta para contigo. Recuerda cómo está esa persona. Mira las dos cartas, las dos primeras cartas. Mira tú la diferencia. Esto para que lo puedas ver bien, ¿no? La diferencia que hay acá. Estas dos primeras cartas y estas dos últimas cartas. Fíjate tú cómo estás tú ahora en tu altar. Estás como diciendo, ya no creo en nadie. Ya de verdad yo me siento máximo acá. Ya me di cuenta de todo. Ya sé que más nadie puede venirme a revolcar como lo hizo esta persona en su momento. ¿Ok? Ya tú, ya tú despertaste. Eso fue lo que hiciste. Despertaste, mi querido colectivo. Ahora resulta que entonces es esta persona la que le toca pasar exactamente por donde tú pasaste. Ahora tú le dejas el camino bien marcadito a esa persona para que sepa lo que es. Para que sepa lo que es sufrir por un amor que ya de verdad ni caso le haces. Yo veo, sinceramente, que hay para ti opciones, muchas opciones que hay para ti, definitivamente. Aquí yo veo una de ellas. Aquí estoy viendo, di por aquí otra opción. Aquí la estoy viendo también. Hay opciones, de opciones para ti. Lo que pasa es que esa persona, bueno, lógicamente no se lo va a poder creer, no lo va a poder aceptar, no lo va a poder concebir, que tú te puedas fijar en otra persona. Que tú puedas poner tus ojos en otra persona y no en esa. Después de que tú le lavabas los pies, pues. Después de que tú le eras, 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 era como que si hubieras estado, como que si hubieras nacido para esa persona. Pero esa persona, ¿sabe lo que hizo? Jugó con tus sentimientos, jugó con tu amor, no le importó nada. Y creía que tenía a Dios agarrado por la chiva. Ok, ahora mira esto. Esta persona no le queda más remedio que hacer un cambio de ciclo. Pero te está diciendo que quiere hacer ese cambio de ciclo como para, para, para hacerte entender. O para, ¿cómo te digo? Como para demostrarte que es capaz de cambiar. Que por favor le vuelvas a aceptar porque él está, ella o él quiere cambiar. Pero resulta que a lo mejor esto ya fue más de una vez repetitivo. Siento que es repetitivo por las cartas que salieron. Y esta persona te pide, te suplica que no te vayas, que lo que rectifique, que rectifique. Imagínate tú. Pero la cosa, la idea, lo más grande de todo esto es que tú tienes opciones. Tú tienes opciones, opciones suficientes como para, para, para desistir o para alejarte de esta persona. Primero, por, tienes tus motivos. Sabes todo lo que hizo esta persona. En verdad no te respetó como debió haberlo hecho. No, nunca te respetó mi querido colectivo. Y por eso es que ahora está esta persona como está. Entonces veo acá que esa persona no tiene, no tiene decisiones. Está con las manos atadas porque siente y ve que cada día tú te le estás yendo mucho, mucho más lejos. Y esta persona, esta persona, mira, tú vas en tu vehículo, vas en tu carro. Te está, está, vas para donde tienes que ir. Y esta persona definitivamente quiere hablarte, quiere, te va a venir a pedir por favor que hable en un sitio aparte, en un café, en algún sitio donde no hay interferencia, porque sus recuerdos le están doliendo mucho. No tiene esperanza, eso sí, pero viene como decir a querer jugarse una última carta. A jugarse una carta, a ver realmente si de verdad, como digo, si de verdad tú le puedes dar una oportunidad. Yo no veo una oportunidad, bueno, para algunos, a lo mejor a algunos de ustedes le dará el chance, ¿verdad? Esta persona puede ser, no voy a, no voy a, yo no voy a etiquetarte como que un no rotundo. Estoy leyendo aquí cartas en la que me están diciendo que tienes muchas oportunidades y muchas opciones externas, ¿no? Pero cada quien tiene su manera de, como decir, de sentir. Entonces te dice, deja que te ruegue, te están diciendo por aquí. Y es que va a venir a rogarte. Esta persona va a venir a rogarte. Tú no te puedes bajar de tu altar, eso sí. Un consejo muy sabio del tarot, pero sí va a venir a rogarte. Eso puedes tener, puedes tener la plena seguridad de que esa persona va a venir a rogarte porque sí. Así que vamos a ver aquí una última carta y vamos a sacarla así. Y sí, mira, no hay amor para esa persona. Ya tú dijiste basta. Ya tú dijiste hasta aquí. Ya tú dijiste me cansé. Ya tú dijiste cuando yo terminé esta relación era porque ya desde hace rato había dejado de querer. Yo terminé esta relación mucho antes de que termináramos nosotros. Esta relación yo la terminé con esta persona mucho antes de dar el veredicto, de decir que hasta aquí llegamos. ¿Ok? Así que no lo siento mucho por esta persona, pero veo que definitivamente, aunque te ruegue, yo creo que ya tú no tienes más nada que hacer acá. Ya te convenciste de que esta persona de verdad lo que hizo contigo fue que destruyó y destrozó completamente ese amor que tú tenías. Qué decepción tan grande has recibido tú con esta persona o has tenido tú con esta persona. Pero para ti viene lo mejor de lo mejor ahora. Esa es la recompensa que el universo te va a dar a ti por haber sido tú con esta persona tan espléndida. Aunque no se lo mereciera, tú eras feliz dando este amor. Pero caramba, tampoco, ¿no? Ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Tú puedes dar todo el amor que quieras, pero también esta persona tenía que darte un poquito también de ese amor. Ser un poquito contigo, digamos, conchale, que te dé un poco de alegría, de sonrisa. Tú todo el tiempo allí dejabas todo lo que tenías que hacer para hacerle a esa persona lo que quería. O sea, dejabas todo para complacer a esa persona y esa persona que te dio. Pues ahora aquí están los resultados. Yo me alegro muchísimo por ti de que tú hayas hecho conciencia, que hayas abierto los ojos y que te hayas dado cuenta de todo esto. Te felicito sinceramente, palabra cierta. Y nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Me encantó este video, me encantó esta lectura y ojalá que todos nos comportemos así a la hora de que veamos que esa otra persona de verdad no está respetando nuestro amor. Nos estamos viendo. Tú eres digno de respeto. Eres digna de respeto. Nos vemos.